Ok, en esta ocasión les voy a contar mis anécdotas de lo que es el vivir solo, ¿verdad? Ese momento que todos, alguna vez en su vida, deben de llegar, porque si no, déjenme decirles que ya ni la chingan, o sea, su jefita ya los cuidó, ya les limpió la cola, ya les limpió la caca y deberían como de agradecérselo yéndose de ese lugar, ¿no? ¿Tú qué opinas de eso, banquita de la perrada que tiene 21 años, 22, 23 quizá y siguen viviendo con sus papás? Verguín, ¿qué te digo, hermano? ¿Cuántos años tienes? 21 ¿Qué vergüenza me das, banca? Bueno, pero, pero, dices, ellos viven conmigo, no yo con ellos, son mis roomies, a ver, gente... Pues en realidad esto es mi casa, ¿verdad? Ay, sí, todavía no te la heredan, pero bueno, el chiste, perrada... No vas a conseguir. Ah, bueno, vamos a decirte que sí, ¿vale? Cuando crece, te crece el cabello, te crece un poquito la barba, llega un momento en donde dices, ya, ¿no? Ya, quiero mi dependencia, quiero trabajar, quiero ganar mi dineraco, quiero ser, me cago en todos. No, eso no quieran ser, eso no quieran ser, es que me morí. Entonces, si tú quieres eso, lo único que tienes que hacer, ¿qué es, güey? Trabajar, pero, pues, volverte un ser independiente. Yo cuando me mudé de mi casa, obviamente, hubo lágrimas de parte de mis papás, yo también lloré un poco, no lo voy a negar, porque soy un ser con sentimientos. No, no soy alguien frío, ¿no? No soy el señor frío. Entonces, cuando yo me mudé solo, para empezar, caí en la primera casa que yo encontré... Uy, me la puedo chetar aquí, mira, ¡upa! Yo caí en la primera casa que encontré, y era un departamento bastante ojete. Iba a empezar, cuando digo, ustedes saben, cuando están viviendo con sus papás, tú te puedes salir a una borrachera, puedes salir a la casa de tu amigo a jugar play, y no pasa nada, güey. Pero cuando vives solo, hijo de su chingada madre, te da un montón de miedo, te da miedo, no sé, no se van a meter a robar, no vaya a pasar esto, no vaya a pasar lo otro. Es un miedo que solo lo tienes cuando vives solo, así como, verga, si cerré la puerta, creo que no. Y son cosas que te pasan poco a poco. Yo me acuerdo que, de hecho, una de las cosas que más me daba miedo siempre era, oye, cerré bien la puerta, hasta que tú veas el trompa. El trompa, para lo que no saben, es mi perro. Ya me pasé este mapa que vasca. Como les iba diciendo, yo tengo mi perro que se llama Trompa, y yo lo adopté cuando vivía solo. Yo era un perrito de la calle que un día amaneció enfrente de mi casa, y pues estaba flaquito, y le dije comer, y me lo quedé. El chiste es que cuando tienes un perro, pues ya como que tienes miedo por dos, y tú dirás... El perro te puede quitar a la casa, entonces pues no pasa nada, ¿verdad? No, obviamente no. Tienes el doble de miedo, ¿por qué? Para empezar, que se metan a robar y que se chinguen al perro, porque no le van a dar cuello. Entonces te da más miedo. De hecho, yo me acuerdo de una vez, una vez me metí a bañar, y obviamente agarré mis calzones de mi cajón. Yo tenía mi cajón para los calzones. Y sin querer, lo dejé abierto. Yo cuando salí de bañarme, los calzones estaban rodeados, no sé cómo, así al perro. Hagan de cuenta al perro a la mitad de la sala, y disque sala, porque para empezar una de esas cosas, no tienes muebles. No quieres gastar en muebles, quieres salir con tu viejona, quieres... Sí, vámonos al cine, VIP. A huevo que sí. Sí, pero ¿y el comedor qué tal? Obviamente no tienes, güey. Y eso es un problema. Yo me acuerdo que desayunaba, comía y cenaba, pues, hot dogs, ¿qué otra cosa? De vez en cuando, si me podía dar el lujo, me comía unos tacos de la señora de enfrente. Porque, pues, oye, la economía no daba pa' más. Imagínate, güey. Yo cuando me sobraba la semana, cuando pagaban así quincena y decías... Uy, me puedo dar el gusto, deme cuatro de asada, por favor. Entonces, como les digo, vivir solo, una de las ventajas, obviamente, ya es la más conocida, ¿no? Te puedes masturbar con la puerta abierta. Lo cual eso es bastante bueno, porque te da un aire de libertad bastante... Nadie, nadie te lo da, neta. Créanme que un... Alguien que haya vivido 10 años en la cárcel, 20, 15 años, güey, nunca va a satisfacer... O sea, va a sentir más libertad, masturbarse con una puerta abierta, que el hecho de salir de la cárcel en sí. Se los juro que eso no es broma. Tú, tú... O sea, por ejemplo, a lo mejor... A lo mejor tú, tú en tu casa lo puedes hacer, ¿no? No, imagínate que tus papás van a misa y al ir a misa, pues ya no está nadie en tu casa. Entonces, pues puedes, tú sabes, no puedes deshuesar el ganso. Pero no es lo mismo, güey, porque es casa de tus papás. A lo mejor ellos te obligan a tener un Cristo nuestro Señor en la pared. Y pues, ¿cómo te vas a toquetear? Bueno, yo sé que sí lo hacen. Yo sé, estoy bien seguro, porque yo también lo hacía. Imagínate, qué asco tener... Verga, o sea, pensándolo bien, qué fuerte está eso. Poner un Jesucristo en la pared y que te vea masturbarte. O sea, y lo peor es que como los crucifijos ya es que tienen como que la cara medio doblada, como para un cierto lado. Imagínate que te esté apuntando a ver y tú por el orgasmo volteas al cielo y lo veas viéndote. Coño de la madre, eso no podría ser. O sea, yo directamente, Diosito, perdón, me voy y me comuno y leo, padre, pues Cristo me acaba de ver masturbándome, ¿no? Hijo mío, eso no es un pecado, dice. El pecado es que no te haya visto yo. Ah, caday. Alá. ¿Qué pasó? Una de las cosas también, un bien ojete de vivir solo, es de que te da culo en la noche todo, güey. Todo ya en la noche. Como estás solo, cualquier sonidito dices, ah, caday, ¿qué fue eso? ¿Qué fue eso? Aunque haya sido cualquier pinche estupidez. O gente que está fuera de tu casa platicando en la calle, te da miedo. Bueno, van a decir en los comentarios. Yo vivo solo y tengo un año así y a mí nunca me ha dado miedo. Muchísimas felicidades por tener los huevos del tamaño de tu cabeza, hermano, pero yo no. Yo soy un ser con los huevos pequeñitos y a mí me da un chingo de miedo. Obviamente, también una de las cosas que están bien ojete es hacerte de comer. Yo por eso comía sándwiches. Porque, güey, yo me acuerdo, no sé si han visto. Ustedes, si ya les ha tocado ir al súper con sus mamás, pues que a gusto, ¿no? O sea, ustedes solo van siguiendo y en la sección de dulces o galletas agarran sus gustitos y ya. Pero no, hombre, no mames. Cuando estás solo, no hay pa' gustitos, güey. Te tienes que rifar con lo que haya. Por ejemplo, yo me acuerdo que me compraba unos taquitos en la sección de congelados. Unos taquitos que están congelados y te los metes al microondas. Porque para esto compré una estufa yo y nunca la usé. Así, cuando me mudé de esa casa, la vendí nueva. La usaba de mesa nomás porque no la saqué de la caja. Porque nunca compré como que el botecito, el tambo para el tanque de gas. Nunca la usé. Y yo hacía todo en micro. Entonces compraba de esos taquitos, de esos que son helados, congelados. Y nomás les ponía un queso manchego encima del ala. Y una salsa perrona de la costeña. Porque pues obviamente no iba a hacer salsas, ¿verdad? Ni licuadora tenía. Entonces, ni dignidad. Ah, sí, vivía bien ojete. Y luego para empezar, si tienes perro, está bien culo. Porque para empezar, yo para ahorrarme unos pesillos de Uber. Iba caminando a comprarle las croquetas. Y nada, te pases de verga. El costal de 20 kilos. Este ser flaco. ¡Mala, man! Cargando como unas 4 o 5 cuadras ese costal. Neta, uno lo hace por amor, pero pinche trompa. Y no lo valoraba porque siempre me pedía los hot dogs que pedía. O la pizza cuando me daba mis gustos. Yo sí le daba al viejón. Es que estábamos unidos ante todo. Luego me acuerdo que tenía el aire. Yo, por ejemplo, vivía en Ciudad Juárez. El pinche aire acondicionado es indispensable. Y el dueño de la pinche casa nunca me lo arregló. Y viví como 4 o 5 meses sin aire acondicionado. ¡No vino, gente! Me acuerdo que también para no malgastar ropa. Pues yo decía que la malgastabas y la usabas si no salía. Entonces me la vivía encuerado. Y si te la vives encuerado, pues es un problema. Porque de tanto pinche calor. Aparte de que estás sudando un chingo. Se te pega la piel a la... ¿Cómo se llama? A la silla gamer. Que no es gamer. Que es de oficina. Sí, güey. Y luego lo peor es de eso. Lavar. Yo me acuerdo que tenía que lavar mis calzones. Cuando al mismo tiempo que me bañaba con shampoo. Para tener que ahorrar de la lavandería. Y a la ropa, pues sí, no. Ya no quedaba de otra, pues. Pero no mames. Y luego nadie te enseña qué jabón usar. Hay tantos. Del hace. Y no sé cuál. Y una vez usé jabón de ese para trastes. Para pinches lavar mi ropa. Porque nadie me entrenó. Y es broma. Nunca hice eso. A ver. Estafado. Yo creo que lo más feo de vivir solo es... Obviamente tiene sus ventajas, ¿no? Yo no. Porque yo no fui un ser muy guapo. Yo no estoy agraciadamente de la cara. Diosito no me quiso en ese aspecto. Pero los guapos, pues, ¿qué? Llevan una viejona y le dice. ¿Qué onda? ¿Quieres ir a mi casa a ver Netflix? Y le dice. Ay, sí. Voy a ir a ver Netflix. Y pues pura madre. ¡Pura madre! ¿De qué no voy a pasar a este nivel? Por más. No mames. La neta, sí. Porque cuando les iba diciendo, neta, vivir solo, pues también tiene las ventajas. De andar de travieso. De paquetaxo de quexo. De todo eso. Pero no mames, güey. Neta. ¿Tú qué crees que es lo bueno de eso? ¿Qué harías si vivieras solo ahorita? Ahorita, pues, no sé. Es más como que la comodidad de hacer lo que tú quieres sin que nadie te diga nada. Lo peor es que tú cuando estás así, travieso, dices. Sí, yo hace fiesta. Ay, voy a invitar a mis amigos. No, no pasa nada de eso. No los quieres invitar a tu chiquero. Toda la gente que veo que vive sola, tiene un puto chiquero. La mayoría tiene su colchón en el piso. Ni siquiera tiene una base de madera. Una basecita, mijo. No, para que se vea bien todo. La ropa sucia, no. Jodas, yo tengo unos compas que viven juntos. O sea, son varios. Se prestan la ropa entre todos. Ni saben ni dónde quedó. Y oye, mi playera negra. Acá la traigo, pero está sucia. No, o sea, ¿qué pedo ese orden? Luego, obviamente, lo que nunca falta son las maruchan con doro. Las maruchan con doro son sagradas. Son el néctar de cada día de entre los adolescentes. Tristemente. Sí, aparte de los taquitos congelados, gente. Yo esos me salvaron la vida en muchas ocasiones. Lo que más me da la tristeza es eso, güey. Tú te sientes el rey del mundo, pero cuando estás a final de quincena. Hijo de su chingada madre, güey. No, güey. Si la sufres chingón, prefieres comer. ¿Prefieres comer así nomás? ¿Y qué, güey? Así como cosas básicas. Dicen, voy a desayunar un dorito y a la hora de la comida, la otra mitad de la bolsa de doritos para tener que economizar. Obviamente, no quieres gastar en pendejadas como de, ay, me voy a cortar el pelo en la estética de René. No, no, no vas a ir a la estética de René. Vas a tener que ir a la que esté más cerca de esas de mala muerte, güey. Que te atiende un ser moreno que tiene un rayo hecho en el pelo. Así de cortado. Porque no te queda de otra, güey. Y pues ni pedo. Así, ¿qué otra cosa tienes que economizar? Obviamente, cuando vas al súper tienes que comprar de la mayonesa baratita. No hay de otra. ¿Quieres darte un gusto? No compras Nutella para nada. Que la compras. Compras la crema de avellana. Marca, no sé, güey. Marca botín. Así, pinches nombres bien genéricos. Compras la de, si te quieres hacer un espagueti, ni madres, güey. Tienes que buscar el más baratito, aunque sepa pinche plástico. Porque, pues, no hay de otra, viejo. No, y luego la salsa de tomate, no. Tienes que economizar. Tienes que guardar las salsas de catsup que te dan Indominus. Y con eso te haces la salsa de tomate. Nada más echas pimienta recién molida. Ah, pero no alcanza para la pimienta recién molida. Entonces tienes que comprar de botecito. O sea, ustedes me creen que les toca... O sea, hay unos agraciados, ¿verdad? Que sus papás, aunque ya no vivan con ellos, lo siguen manteniendo. Pero la gran mayoría no somos así. Y hay que tener que chingarle, ¿no? Yo, por ejemplo, pues, ya decía a mis papás que todo estaba bien, ¿no? Que yo no pasaba hambre. A que no se preocuparan, pero, pues, pura madre. Yo comiendo ahí tacos, hacía una comida al día. A lo mejor no por pobre, pero, pues, cuando salía me gustaba gastar, ¿verdad? Como de, ay, vamos a tal lugar a comerse. Ahí me daba mi gusto, ¿no? Ahí sí me atragantaba. Ya cuando te dicen la viejona con la que estás. ¡Ay! Y también un postre. Dices, ¡ah, la verga! ¡Ah, la verga! Ahí va el bistec que me iba a cenar hoy. ¡Chingado! Pues no te queda de otra, güey, más que con placer. Entonces es un problema. Luego, más aparte, tienes que tener todo ahorradito, güey. Porque no vaya a ser... Por ejemplo, el cabrón de trompa una vez se comió mi colchón. Y, pues, tú no sabes qué va a pasar. O sea, si vas a ocupar otro colchón algún día de... ¡Ay! ¡Me espantó este moreno! Te asaltó. Ah, pero el paí comprando sus potsoys. No, pues, antes no me las compraba. ¿Qué pasó? Pero, pues, bueno. ¿Qué otra cosa está ojete de vivir solo? Una vez, yo me acuerdo que me bañaba con agua fría, güey. Porque el puto calentador no servía. Oh, mames, eso está bien ojete. La jorsa, sí, todavía le hace porque le da hueva llamarle a alguien que lo arregle. Lo peor de todo es eso, güey. Cuando vives solo, nadie te arregla nada. Tus pedos son tus pedos. Y si no los arreglas, tú nadie los va a arreglar. Entonces, es un problema muy grande tener que ir a la lavandería a pagar la luz, a pagar el gas, a pagar todo, güey. Luego a la renta. ¡Hijo de su madre! Yo dejé mi casa, para los que pregunten, si quieren la incógnita, a los 20. Yo me fui a los 20 y ya desde ahí he vivido solo. O sea, ya sin mis papás, sin ayuda de mis jefes. Y creo que es lo mejor que pueden hacer, ¿eh? Porque si siguen de parásitos como la banjita, pues, no, hombre, no. Ya, a sus papás les toca descansar, güey. Ya les toca descansar. O sea, les limpiaron el culo, aguantaron sus babosadas. Sus clásicas babosadas de, bájate de ahí o te vas a caer. Y tú todavía, no, mami, mira, no me... O sea, y tuvieron que aguantar esa mamada, güey. Lo peor de todo es que los papás aún tienen que aguantar eso. Porque cuando estás solo... Oye, mamá, es que fíjate que no me alcanzó para el agua, ¿me prestas? Otros putazos, güey. Ah, pero anoche subiendo historias. Imagínate que las mamás tuvieran Instagram y vieran las historias en el antro. Ahí tú con una viejona y de la nada. Ah, pero para el alcohol sí tenías, cabrón. ¿Eh? Qué travieso. Pero sí, moderen. El día que vayan a vivir, solo modérense. Ténganle miedo a los sonidos de balazos. Porque efectivamente, si escuchan balazos, no hay nadie quien los calme. No hay nadie que les vaya a decir. Ay, no, pueden ser truñitos. Porque ya meros se acercan el 16 de septiembre. ¡No! ¡Sí son balazos! Cierren todo con seguro y aléjense de las ventanas, ¿ok? Bueno, es que yo viví en Ciudad Juárez, entonces hay que tener cuidado. La seguridad ante todo. La seguridad ante todo, ¿eh? Tengan condones en su casa también, muy importante. Porque si un día les gana la calentura y llega la vecina a pedir azúcar, ya nomás le pegan y ya que esté dormida, no se crean. Pero ya, tienes que tener cuidado con eso, muchachos. Les deseo el bien a todos los que vayan a vivir solos algún día. Motívense. Es una experiencia que deben de vivir. Nada de, ay, voy a vivir el resto de mi vida aquí porque soy bien traviexo de quexo. No, no, no. ¡Ah! Hice una pendejada, pero bueno, ya me voy. ¡Ah! 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 ¡Ah!